El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rompió este domingo en el Parlamento, escondado por militares y policías muertemente armados, escenificando la crisis interna y el pulso sin precedentes que se está viviendo en el país centroamericano. Bukele fue al Congreso para pedir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas, llamando incluso a la insurrección popular si el legislativo no da el brazo a torcer. De la imposibilidad de votar el crédito, pues solo estaban presentes 20 de los 84 diputados, el mandatario pronunció una oración desde la tribuna, antes de dirigirse a las miles de personas que le esperaban en el exterior del Parlamento. El señor Pedro Verduga perdió algún contrato, ¿qué pasó con usted? El señor Pedro Verduga nunca tuvo contrato con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el periodo de 2016. Él tuvo convenios de pagos de trabajos y proyectos ya ejecutados anteriormente. Y se le quita un contrato de manera, lo hacen de manera bilateral, por cuanto se negó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a dar un contrato cuestionario para poder financiar la operación entre las partes de la empresa Quintesa y el interior. Y ahora tenemos la oportunidad de preguntar al propio Rafael Correa, ¿qué opina sobre este polémico juicio en directo? Buenos días, señor Correa. La justicia dictaminó que el juicio se realizará de forma improrrogable. Si hay una condena contra usted hasta este noviembre, no podrá postularse para los comicios. ¿Hay una conexión entre estos dos hechos? ¿Cree que alcanzará el tiempo para participar a las elecciones? Muchas gracias por esta oportunidad. Primero, ¿de qué justicia me está hablando? La justicia que ha recibido medidas cautelares de la CDH por doquier, o sea que son incondicionales de Estados Unidos, que ha suscitado que México a los 30 años tenga que volver a dar asilo político, a presidio político, a la que nadie le hace caso, empezando por Interpol, por Bélgica, etcétera, a todos los países a los que han pedido extradiciones. No existe justicia en Ecuador. Es un instrumento de persecución. ¿Para qué nos engañamos? Pero por supuesto que están relacionadas esas dos cosas. Están desesperados para evitar mi participación en las próximas elecciones porque saben que los vamos a derrotar. Ellos no saben qué más inventarse. O sea, ya me van a acusar también del incendio en Notre Dame, pero además no le dan los tiempos, porque usted tiene un error. Incluso si en noviembre saliera la sentencia, sería en primera instancia. Yo puedo apelar y luego después apelar. No habría sentencia en firme y de acuerdo a la Constitución y todos los instrumentos de derechos humanos, yo podría inscribirme como candidato. Están desesperados viendo qué se inventan para evitar mi participación. Economist, entonces usted participaría en las próximas elecciones presidenciales, legislativas. ¿De qué se trata? Bueno, yo estaré donde sea más útil. Yo quería retirarme de la política. Esta gente lo que hizo fue traicionarnos, destruir todo lo que habíamos hecho, perseguir a mis compañeros, perseguirme a mí. Así que es necesario que esté donde tenga que estar. Pero eso lo determinarán, pues, las investigaciones, las encuestas. Somos gente muy técnica y obviamente también muy democrática la decisión del movimiento político. Bueno, y regresando a este caso, este juicio que hay en contra de usted, también hay otros 20 que han sido acusados en este proceso. También se reacusó a los miembros del tribunal. ¿Eso no es un intento de dilatar el proceso? ¿Cómo lo ve usted? Como ellos tratan de apurarlo, en realidad hay ahí... Eso lo manejan mis abogados, yo no sé la parte técnica. Pero mire, es el mismo modo de esperar, ¿y para qué nos engañamos? Es lo mismo que hicieron con Jorge Glass, santo, un malhechor, el único corrupto, confeso, verificado, ni siquiera lo acusaron con tal de que acuse a Jorge Glass. El caso vale de un supuesto secuestro de un tipo que no es nada, pero lo pusieron como parlamentario, que nunca ha sido, como el principal opositor del gobierno. Dos meses después fue deportado, ¿cuál es que se lo va a secuestro? En todo caso. Un policía que ni conozco, que parece que lo detuvo arbitrariamente, entonces le dijeron, sale de libertad, pero se acusa a Correa. Dijo que le había ordenado por teléfono el secuestro, y nunca pudo probar nada, que había botado el teléfono. Pero ya está libre. Y ahora Pablo Martínez, que fue asesora mía, y me parece que ha sido muy flexible de moral, por decirlo menos, ha hecho su empresa, que le conocía. Ha contratado con estas empresas para recibir algo supuestamente a cambio de servicios legales, pero en verdad eran pagos exagerados. Él estaba abusando de su posición. Entonces le encontraron en esa infracción, le dijeron, bueno, si acusan a Correa, pues vamos libre. Ya está libre, y nosotros estamos acusados. Pero no vamos a operar, ¿y para qué nos engañamos? Es el lawfare, porque no nos pueden vencer en las urnas. Entonces tratan de, primero, destruir nuestra reputación, y, segundo, buscar por medio de la justicia no podamos participar en elecciones.